Música Bueno, ahora vamos con un resumen del año con otros columnistas. ¿Qué tal, Contralor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Contralor? ¿Cómo está usted? Bien. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Bien, hermano. Bueno, primero una reflexión sobre los chicos que podemos apoyar a los que son jóvenes. Bueno, a todos los jóvenes, sobre todo ahí en la Perla del Sur, que se comuniquen con los profes, con los que están en la academia para poder colaborar, con la vestimenta, que por ahí son bastante costosas para la familia, y que puedan colaborar y arrimar la ayuda, que entre todos seguramente vamos a sacar una sonrisa a los chicos que participan. Ya vamos a seguir. El intendente Roberto Sánchez también. Roberto seguro, ya me voy a comunicar con Roberto para que dé una ayuda. Bien. Contralor, su reflexión. Ataque. Bueno, creo que el tema angustiante de este año 2018 del país es el tema de la inflación. No es un tema nuevo. La Argentina afronta este flagelo desde hace 70 años y de los 34, 35 años de democracia, tampoco se ha podido curar de este grave flagelo, como dijimos, que es la inflación. En el mes de noviembre, la Argentina tuvo la presencia del grupo de los G20, de los países más importantes de todo el mundo, y haciendo comparaciones con esos países, vemos que hay una gran diferencia con la Argentina, ya que tienen índices de inflación muy bajos, entre el 2, 3, 4% en su mayoría, algunos hasta menos del 1% anual. Y su comparación con el valor del dólar, algunos países están mucho más bajos que la Argentina, por ejemplo, Canadá está a 1,35%, Brasil está a 3,90%, y otros países como Japón está a 120 pesos la unidad del dólar. Pero si comparamos las economías, Japón es una potencia mundial. Entonces hay algo que se confunde a la gente en general, haciendo que el país está mal debido a que el dólar es alto o que la inflación es alta. Yo creo que van por caminos por separado. Hay que entender que la inflación es el aumento sostenido del nivel de precios de todos los productos que se venden en un país. Un país que tenga precios altos en sus productos, o precios altos en el dólar, que es uno de los productos que tiene a la venta el país, no tiene nada que ver con la inflación. El origen o el fundamento por el cual existe la inflación en un país es el exceso del gasto público, que ningún gobierno, sobre todo los democráticos, han tratado de bajarlo en estos últimos años. Bueno, creo que estamos terminando una etapa larga de un nuevo experimento en la Argentina, tratando de bajar justamente el índice de inflación. La inflación en la Argentina nace en 1940, y desde 1940 hasta esta fecha tenemos una media de entre el 35 y el 40% de inflación anual. Hoy estaría en el 48. Este año. Hay años que hemos llegado al 5.000%, hay años que hemos tenido cero de inflación, y hay años que hemos tenido deflación también. Ahora, yo creo que lo que no se pudo hacer es mantener esos sistemas, esos planes antiinflacionarios, y creo que esos planes antiinflacionarios no se mantenían justamente por errores políticos. ¿Qué significaba generar nuevos cargos públicos con los cuales empezaban a alcanzar el dinero y empezar con la maquinita a producir moneda? Creo que en la época de Menem hubo una gran oportunidad de mantenerse con la inflación cero, creo que Menem tuvo el gran error político de abrir de nuevo los cargos públicos y todas esas cosas. Con Kirchner también hubo una gran oportunidad, una gran oportunidad porque teníamos ingresos en los primeros cuatro años que fueron... Superávit fiscal, ¿no? produjeron superávit fiscal. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. No solamente la vida fiscal, la vida cotidiana, la entrada y salida de moneda de la casa, sino también la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es la deuda externa. Yo le pregunto sobre ahora. Usted acaba de plantear un tema de la tarjeta de crédito. Yo no sé, yo imagino que usted es hombre de negocio y de buen pasar algunos de ustedes, manejan con tarjeta de crédito. La gente de bajos recursos ya la tarjeta de crédito la termina fixiando. ¿Cuál es la sensación? Usted que es un gran empresario. El tema es el siguiente. Yo tengo gastos para sobrevivir el mes. Me pueden sobrar 10 pesos. La utilizo a la tarjeta para comprar un bien que me cuesta 60 pesos, pero la saco en 7 cuotas de 9 pesos. Entonces yo con eso, teóricamente, tengo que terminar de pagar en la séptima cuota utilizando esos 10 pesos que me están sobrando. Ahora, si yo compro la... Me sobraron 10 pesos. Compro con la tarjeta de crédito un bien de 50 pesos, pero que lo tengo que pagar en 4 meses, cuando llego a la última cuota no me alcanza para pagarle. Entonces la refinancio. Y esas refinanciaciones van generando una bola de nieve que hacen que la deuda no solo aumente porque se está manteniendo lo que se tenía, sino por los intereses. Bueno, pero no tiene opción porque le han subido tanto las cosas que no puede pagar jamás, va a pagar el todo. Bueno, yo al tema de la tarjeta de crédito un poco la comparé con el país. Nosotros hoy nos comprometemos a un déficit fiscal cero. Claro, pero a cota de la mortalidad del... Pero eso no engloba... Del cero al cero. Eso no engloba los gastos por la deuda pública. ¿Usted qué piensa? Bueno, el 2018... Le pediría que nos reportemos al de hoy. Al de hoy. ¿Qué le dice usted a la gente que no puede pagar la tarjeta, la que no tiene que pagar la luz, la que no sabe cómo va a pasar Navidad? ¿Le hablemos de eso? Sí. Básicamente, el 2018 es una... Como muchas veces repetimos, es una nueva manera de reeditar nuestros ciclos económicos de los últimos años. Año no electoral es el año de fuerte recesión y de ajuste fiscal. Y año electoral, 2019, va a ser más amplio. Los sectores que están más comprometidos con la inflación, con la devaluación, con la falta de empleo, van a tener, de alguna manera, una mejora en el 2019 que les va a dar una sensación circunstancial que beneficiará a todos los sectores oficialistas. El tema es que sigue después, como recién decía, porque eso está hecho sobre la base de un endeudamiento, del refinanciamiento de la deuda, como en la tarjeta, cuando se refinancia, digamos, el saldo. Está bien, estamos hablando de la refinanciación nacional. ¿Qué le decimos a aquel que tiene? Ya la tarjeta la tiene... Los colegios de los chicos, el seguro, la comida... Mire, días pasados hubo en un colegio de Tucumán una toma simbólica de los padres porque les aumentaron la cuota, los padres no pueden pagarla y no saben qué van a hacer, no les quieren dar la libreta. ¿Qué le decimos a esa gente? ¿Qué puede hacer? Usted ha visto el tema del transporte. Cuando mayor es la crisis, mayor es la demanda de Estado y por lo tanto el Estado viene a cubrir esos sectores. Esto, si la crisis se agrava, el Estado va a salir a subsidiar todas esas cuestiones, como lo hace con los empresarios deficitarios que le dan plata para que siga existiendo. Pero la angustia que está pasando el pueblo es terrible. La angustia es existente, pero esa angustia es parte de una situación que se genera por este sobregasto que cíclicamente se acomoda al famoso derrame, que nunca va a ocurrir el derrame y que realmente lo que tiene que hacer es el consumo. Si la gente no consume... También hemos tenido épocas de consumo y altísima inflación que no nos ha solucionado. Pero el Estado tiene que solucionar, no le puede poner la tarifa en dólar y que la gente pague porque es imposible. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa y volvemos. Yo no lo entiendo.